Si ves esto en tu casa, no la mates. Ok, pará, escuchame un segundo. Yo sé que es muy probable que apenas hayas visto este video, hayas deseado terminar con la vida de esta aterradora araña gigante. Pero pará, en este video viral, la persona la rocía con un líquido, lo que provoca que cientos de arañas bebés comiencen a salir de su espalda en todas direcciones. Si tenés aracnofobia como yo, esto probablemente te resulte aterrador. Esto es una araña lobo. Las arañas lobo son gigantes, pero algo que las hace únicas es que cargan a sus crías en la espalda hasta que éstas maduren. Ahora, las arañas lobo se consideran aliadas de los humanos, ya que consumen todo tipo de insectos que no queremos tener en nuestros hogares. Pero la razón por la cual no debes intentar matarla es porque puede estar cargando a sus bebés. Cualquier señal de trauma hacia la madre hará que los bebés escapen y se dispersen por toda tu casa, haciendo imposible que te deshagas de ellas. Lo que recomiendan los expertos que hay que hacer es sacarla de tu hogar con la ayuda de un papel y un vaso. Aunque hay que admitir que esto requiere demasiada valentía.